Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a una nueva sección de los cursos de Yo sigo publicando. Estamos a 19 de noviembre y esta es la segunda semana del segundo confinamiento que tenemos por aquí por Granada. Hoy estoy contento esta tarde porque está con nosotros Brian Robinson, que nos va a hacer un curso de titulares de departamento de traducción e interpretación. Y creo que nos va a hacer el primer curso de inglés que tenemos. Yo sigo publicando. Va a iniciar la sesión lingüística de cómo escribir y redactar artículos, pero en inglés. Nos va a dar un curso que se llama publicar en inglés o morir. Perdona, que es que voy a hacer tanta gente conforme voy presentando. Y bueno, les voy a enseñar, ahí veis un poco el resumen, toda una serie de trucos para ver un poco cómo sortear el inglés en los artículos científicos. Ya sabéis que los artículos científicos, cuando trabajamos con un traductor, hombre, lo ideal, ¿verdad Brian? Es que cuando hacemos un artículo científico lo escribamos nosotros directamente en inglés. Pero evidentemente, por ejemplo, como en mi caso, yo tengo bastantes dificultades tanto para hablar como para escribir inglés. Entonces, pues bueno, siempre tenemos que echar manos de los traductores. Pero ya sabéis que los traductores, los traductores profesionales, los traductores científicos, ¿vale? Tienen dos labores. O bien traducir todo el artículo científico o bien también hacer un proceso de revisión de lo que nosotros escribimos. Yo en alguna ocasión ya me he referido que lo ideal, o ideal prácticamente, lo que tienen que hacer todos los artículos es que las sepáis que vosotros es capaces de escribirlo. O al menos, no tanto vosotros, pero sí entre todo el equipo, ¿vale? Nosotros normalmente trabajamos en equipo y, hombre, si no sabes tu vida inglés, pues las otras compañeras sabrán un poco más y nos vamos corrigiendo ante nosotros. Pero finalmente, siempre es muy conveniente que esa última versión de un artículo científico se le mande, ¿verdad? A un revisor o un traducto especializado que le dé los toques finales. Nosotros en este caso estamos con Brian, que afortunadamente trabaja para nosotros porque es un traducto excelente. Yo creo que con Brian tengo una virtualidad que nunca me han rechazado ningún artículo científico. Y de hecho estaba comentando con él que ahora mismo no acaban de aceptar el último y no han dado el último en el que participó. Por tanto, ministro, es muy buena suerte. Bueno, Brian Robinson, ¿sabes qué? El padre de la estirpe, que es el padre de Nicolás Robinson, que decía que no lo dijera, pero lo voy a decir para darle por saco. Entonces, ahí tenemos ya una buena estirpe, una buena traducción y ya sabéis que Nicolás se va a incorporar con nosotros a la Facultad de Información y Comunicación en un par de meses. Por tanto, Brian, continúa la estirpe que iniciaste desde Canterbury, ¿no? La sabes desde Canterbury, continúa. Bueno, no me quiero tratar más con mis tonterías, ¿vale? No sé si Nicolás quiere introducir un poco más el curso, pero muchísimas gracias, Brian, que estoy muy contento de que estás con nosotros, de verdad, porque me hace un gran trabajo y porque además, bueno, somos prácticamente de nuestro equipo de investigación. Y te invito a que des este curso y si te apetece y te diviertes y te va bien, que inicie la línea esta de escritura científica en inglés. Dentro de ellos sigo publicando y podamos contar contigo para otra audición, porque estoy segurísimo que el curso va a estar fantástico. Y, bueno, no sé si Nicolás quiere decir algo en relación a la presentación y ya dejo la palabra a vosotros. Bueno, yo un poco más, simplemente eso. Es decir que, bueno, que este era un curso que yo iba a ir demandando desde hace mucho tiempo, que yo creo que va a ser bastante útil. Porque, bueno, una de las cosas, aparte de ser mi padre, una de las cosas que tiene Brian es que es productor de artículos científicos en diferentes áreas. Por lo cual, tiene experiencia traduciendo a nivel científico, no solamente en ciencias sociales, pero también en biomedicinas, etc. Entonces, yo creo que tiene una panorámica bastante amplia y que puede ser aplicable a diferentes ámbitos científicos. ¿Cuántos años hay que hablar con la traducción científica? Bueno, pues, no lo sé, la verdad es que... Sí, bueno, no, no, tanto no, porque yo al principio no quería ser traductor, porque era muy complicado. Y luego, pero luego me iba convinciendo. Por lo menos, a principios del 2000, empecé a trabajar con el Sevier, en la traducción de la revista española de cardiología. Y la verdad que eso sí que fue una época más, digamos, más intensa, porque era mucha traducción con mucha regularidad. Además, porque antes mis traducciones se habían limitado realmente a lo que me pedían, ¿no? Yo no buscaba, porque con la docencia en la facultad, pues, no tenía esa necesidad. Yo traducía lo que me interesaba, pero en ese momento el Sevier vino con un proyecto muy interesante, porque querían convertir la revista de cardiología en bilingüe. Sí, es cierto. Y lo querían convertir en bilingüe y lo consiguieron, vamos, que en los 10, principalmente en 10 años, tuvimos un equipo de 7, 8 traductores traduciendo todo. Y pasó la revista de publicarse primero en papel en español a publicarse primero en internet en inglés. Sí, es una de las revistas que hay aquí, ¿vale? Además, hay muchos aspectos. Todo eso sí que fue una experiencia muy interesante, profesionalmente, como traductor, pero también como docente e investigador. Pues bueno, Ramón, ya te di la palabra y ya le explica a ver un poco cuáles son los trucos de esto para no aparecer. Bueno, pues voy a compartir la pantalla. Debería explicar el título por si alguien en la sala no comprende, no tiene muy bien el título. Sí, sí, no lo he pensado. Venga, desconecte el micro y la cámara, voy a estar ahí todo el rato detrás dando asesoramiento o apoyo sin asistir, ¿vale? Y también está guay el 6MICO, ¿vale? Entonces, di la palabra. Muchas gracias, Brian. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, entonces. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por tomar el tiempo de escucharme. Gracias, Dani y los demás de yo sigo publicando por invitarme. Voy a empezar explicando un poco el título. También aviso que la presentación está todo en inglés, que yo creo que, entre otras cosas, pues eso, vamos, beneficia, pero os enseño también muchos ejemplos que creo que son interesantes. Publicar o morir es un viejo dicho en inglés y, de hecho, yo estuve un tiempo estudiando en la Universidad de Leeds y allí el Departamento de Lingüística Aplicada, donde yo estuve, casi desapareció porque no publicaban. Entonces, el departamento, ahí en Inglaterra, las universidades tienen bastante autonomía para estas cosas y hubo un día que dijeron, mira, ese departamento no publica nada, pues lo cerramos. Y por poco, por muy poco, se acabaron con el departamento. Bueno, es una presión constante publicar por todos los investigadores en todas las etapas de la carrera profesional. Y yo espero, con un poco de suerte hoy, pues ofreceros algunas pautas que os puedan ayudar a afrontar las exigencias que existen para publicar en inglés temas sobre temas relacionados con la investigación que cada uno está desarrollando. Lo que voy a hacer es hablar un poquito de distintos planteamientos que podéis tener a la hora de empezar a pensar en publicar en inglés. Voy a hablar también del autor y de los lectores, que son las dos partes de la comunicación. Y es importante plantear la relación, la naturaleza de ambas y la relación entre ellos. Y luego voy a hablar de unos, dar unos consejos, digamos, más bien generales, por una parte, y luego compartir una serie de ejemplos que he sacado de distintos trabajos, que son trabajos que yo he realizado. Algunos son traducciones y otros son trabajos de revisión, de edición de artículos. Yo he planteado todo esto con la idea de que muchos de los que están participando en esta sesión son doctorandos o en los primeros años de la carrera académica y que tienen una necesidad de publicar. Y pienso que hay distintas alternativas. Una posibilidad es pensar que yo lo voy a escribir en inglés. En los últimos años, las últimas generaciones que han pasado por la educación secundaria aquí en España, en la facultad, estudiantes de doctorado, tienen el beneficio de un buen nivel de enseñanza, de calidad de enseñanza de inglés. Entonces, muchas personas pueden pensar, pues sí, yo puedo redactarlo en inglés. Mi consejo en este contexto es también buscar un editor. De esto hablaré más dentro de poco. Pero otra posibilidad es que penséis en redactarlo en español. Redactarlo en español, pues, ¿por qué? Oye, Brian, disculpa la interrupción. La pantalla se ve como ampliada o no se ve de todo bien. Ah, pues, a ver. A ver si, ¿cómo lo estás compartiendo? Porque cierra, sal otra vez y dale a… Vamos a ir. O reduce la pantalla. Sí, espera un momento. A ver si lo puedo… Vale, salir y vuelvo a entrar. Sí, a la final es más práctico siempre. ¿Y ahora cómo se ve? Sí, a ver, ahora se ve estupendo. Ahora sí, yo creo que… Yo lo veo bien. Vale. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahora confirmarán por el chat también. Sí. Ahora mismo lo veo igual. Perfecto. Pero eso es mi perspectiva. Vale. Gracias, Brian, y disculpa la interrupción. No, no pasa nada. Muchas gracias. Vamos a volver al punto. Sí, que yo estaba, lo que estaba comentando era la alternativa que mucha gente puede plantear de redactarlo en un artículo en español, ¿no? Eso puede venir por muchos motivos, ¿no? Puede ser simplemente porque cada uno tiene o no confianza de su capacidad de redactarlo. Y es legítimo decir, no, yo prefiero redactarlo en español. También puede ser porque el campo en el que cada uno trabaja, pues hay campos que están más estrechamente relacionados con el español, por lo cual es más lógico. Y también puede ser porque cada uno diga, una persona diga, no, yo pienso mejor en español, entonces me viene mejor, me es más fácil, me sale mejor calidad de redactión en español. Entonces, se puede buscar un traductor, una traductora, se puede traducir uno mismo o también se puede, y cada vez hay más personas que lo hacen, es que piensan en el Google Translate o en el Deeple o alguna de estas otras plataformas de traducción automática. Si uno puede encontrar un traductor y también tiene un grupo de investigación, un departamento que puede hacerse cargo del coste, bien, en España el traductor profesional va a costar entre 12 céntimos y 14 céntimos por palabra. Entonces, estamos hablando de un presupuesto que puede variar entre 360 euros, si se trata de un artículo de 3.000 palabras, hasta casi el doble, 700 euros, que si sería la tarifa máxima, digamos, y 5.000 palabras, ¿no? Y si uno encuentra, si uno encuentra un traductor que pide un precio fuera de ese rango, habría que preguntar que por qué, porque sí, hay personas que se ofertan más barato, pero hay que cuestionarlo, ¿no? Si lo vas a traducir tú mismo, ¿no? Lo que también puedes hacer es decir, bueno, yo tengo el texto en español, yo hago mi propia traducción y luego busco alguien que me lo edite, ¿no? El Sevier, muchas editoriales ofertan servicios de edición y también hay muchos profesionales, traductores profesionales que trabajan como autónomos y ellos también trabajan en edición, ¿no? Y edición también, es interesante saber que el precio, ¿no? De la edición, normalmente, estamos hablando de 4 céntimos por palabra. Entonces, claro, eso reduce el coste, estamos hablando ya de, pues, como mínimo, 3.000 palabras, 120 euros. Si son 5.000 palabras, estamos hablando de 200 euros. Entonces, estas son cantidades que a lo mejor son más asequibles dentro de un departamento, un grupo de investigación y que un investigador joven se atreve a pedirlo. Entonces, en la facultad de traducción hay estudiantes que dicen que cuentan a sus familiares y sus amigos que van a estudiar la traducción y la gente le pregunta que por qué. Y eso ocurre porque mucha gente sabe que existe Google Translate, existe DeepL y otras muchas plataformas de ese tipo y la gente piensa, pues, que la traducción ya no es una profesión con futuro. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer sobre la traducción automática es cómo se mide la calidad de las fuentes que utiliza. O sea, Google Translate, DeepL, son plataformas que hacen búsquedas en toda la web. Entonces, no hay ninguna garantía de lo que se consigue con esas traducciones. Si alguien decide optar por una traducción de DeepL, por ejemplo, lo que tiene que hacer también es buscar un editor, buscar a alguien que se lo pueda editar. Y, por favor, decirle de antemano que el texto es producto de una traducción en línea. Aparte de otra cosa, puede que un traductor o un editor profesional rechace el encargo, porque sabemos muy bien que la calidad que se consigue con esto es muy, muy dulosa. Muchas veces, DeepL, por ejemplo, es una herramienta muy sofisticada, pero a la hora de editar un texto completo puede dificultar mucho la tarea. En todo esto, lo que también hay que plantear es qué es lo que necesita el traductor, la traductora, el editor, la editora, qué es lo que necesitan saber. Lo idóneo es que de antemano se le puede decir esto va dirigido a tal revista. Esto, por lo general, lo que me manda Dani, me dice, no, esto lo queremos mandar a tal revista. Vale, perfecto. Porque yo, saliendo de la revista, puedo buscarla allí de estilo, puedo decidir de antemano que si es inglés británico o inglés americano, pero luego hay muchos más detalles de estilo que sé dónde buscar. Esto es muy importante porque, ante la duda, pues el traductor puede tomar una decisión arbitraria, sin decirlo, y pueden ser decisiones que luego resulten en más trabajo. También hay que facilitar la bibliografía. Porque quien lo va a traducir o lo va a editar necesita entender el tema. Y la bibliografía le va a ayudar mucho a entender el tema. Y también le va a facilitar la terminología que necesite para su trabajo. Y por último, y esto es muy importante, es que una traductora, una editora, necesita tiempo. Para un artículo de investigación tipo, tres mil, cinco mil palabras, estamos hablando de un plazo de al menos tres semanas. Y si alguien quiere una traducción más rápida, pues hay que pagar un recargo. Normalmente, profesionalmente, se pide un recargo del 30% por cualquier traducción que se hace en un plazo menor de tres semanas. Y si alguien encuentra un traductor, una traductora, que no pide este tipo de información, no quiere establecer este tipo de plazo, pues entonces también hay que tener un poco de cuidado. Yo tenía una pregunta. Brian, soy Dani. Sí, voy a salirme de aquí. No, te quería hacer una pregunta. Dime. Que no sé si la responderás, pero ¿existe algún medio en el que los autores o los que estamos buscando algún traductor en un momento determinado, ¿existe alguna base de datos, algún sitio en el que podamos encontrar traductores o cómo se buscan traductores? Porque normalmente, yo en mi caso, la verdad que yo no sé cómo se buscan traductores, porque normalmente, en mi caso, a ti te conocía, evidentemente, pero los anteriores también los conocías de segunda, o porque compañeros míos lo habían recomendado. Pero no sé si existe algún sitio, alguna forma estructurada, alguna base de datos, donde tú puedas buscar traductores que te interesen o no sé si se ha organizado de alguna manera. Sí, no, hay asociaciones de traductores que tienen su página web, ¿no? En Madrid hay una asociación que principalmente son traductores de Madrid, pero por lo general no hay, o sea, no existe ningún colegio oficial. Durante mucho tiempo se habló de crearlo, pero luego quedó en nada. Y entonces, la verdad que es cuestión de buscar, lo que se encuentra buscando en Internet más bien son las agencias de traducción, que en Granada hay un montón, y hay agencias en todas partes. También hay agencias en, claro, como la traducción es totalmente virtual, o entonces se puede acceder a agencias de traducción en toda parte del mundo. Esto es cuestión de buscar en Internet simplemente, pero con una búsqueda rápida se encuentran muchísimas... No, pero no en... Sí, no, digo, estaba pensando, digo, que no había un sitio en el que te diga quiero buscar un traductor para publicar el área del libro de la información en toda la revista. Y te diga, Pepito Pérez ha hecho 10 traducciones para este tipo, parecida a la que usted está requiriendo. No lo sé, no es un buen sistema. Pero bueno, no, no te entiendo más con mis reflexiones. Bueno, te dejo que sigas la presentación, que si no... Importante. Bueno, que sí, ya voy a pasar un poco más ahora al tema de lo que es la redacción del texto en sí. Y he dicho al principio que quería hablar del autor del texto y del lector, los lectores del texto, ¿no? El autor del texto se sabe todo, ¿no? Sabe el tema, sabe todo y lo sabe en su lengua materna, ¿no? Y esto puede ser ventaja, pero también puede ser desventaja a la hora de redactar. Puede ser desventaja porque cuando se redacta muchas veces se está pensando mucho más en el contenido que en lo que se está redactando. Muchas veces cuando escribimos estamos pensando mientras vamos escribiendo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la redacción que hacemos en el ordenador, ¿no? Porque redactamos todo de forma lineal y es muy fácil borrar, cortar, pegar, editar muchas cosas conforme lo vamos redactando, ¿no? A menudo, que no es hasta que realmente empezamos a poner nuestro contenido que tenemos en la cabeza en una pantalla, empezamos a redactar, es cuando vamos pensando lo que estamos tratando. Entonces, eso también da lugar a que en los textos aparecen muchas redundancias, ¿no? Son redundancias porque forman parte de nuestro pensamiento. La buena escritura, la buena redacción, viene de un pensamiento claro, ¿no? Y cuando digamos que el pensamiento todavía está en proceso, pues entonces no escribimos con claridad. Esto afecta al texto que cuando se redacta en español, cuando se redacta en inglés y claro, cuando luego haya que traducir o editar, pues eso es una carga que la redutora, la editora tiene que tener en cuenta. Y también tenemos que pensar en los lectores porque hay distintos lectores y no queremos amargarle la vida, ¿no? El editor de la revista que va a tomar la decisión inicial acerca de su artículo, ¿no? Lo mando a revisores o lo devuelvo y lo rechazo, ¿no? También los revisores que escriben sus revisiones gratis y tienen más que hacer y suelen hacer los domingos por la tarde. Entonces, también, si el texto es difícil de leer, pues también incita un poco a, por lo menos, valorar elementos que no tienen que ver con la ciencia, con el contenido. Y luego, incluso, los textos que luego se publican, se publican muchos textos que luego los van a leer personas que son como los autores, que no son nativos, no son usuarios nativos, hablantes a diario del inglés, ¿no? Sino que son personas que lo quieren leer para extraer los contenidos, ¿no? Entonces, si ellos también lo pueden leer con más comodidad, pues viene mucho mejor. Unos consejos ya generales acerca del texto y luego pasaré a ver unos ejemplos, ¿no? Estas son generalizaciones, ¿no? Pero yo creo que son interesantes porque pueden servir como puntos de referencia a la hora de valorar el texto, ¿no? Textos en inglés tienen que ser textos más cortos que los textos en español. Si se trata de una traducción según la disciplina, porque cada disciplina tiene su estilo, puede reducirse en un 20%, 25%, perdón, incluso. Yo cuando trabajaba en biomedicina, las cosas de cardiología, allí raro era el texto que yo me daba por satisfecho si no lo había reducido al 75, 80% del texto original. Lo volví a revisar. Eso es el texto en su conjunto. Luego, lo que son las frases, ¿no? Las frases de cada texto, las frases en inglés también tienen que ser frases más cortas, ¿no? Dicen, vamos, eso es una teoría, que se trata de más o menos nueve palabras por frase. Yo nunca he hecho ningún recuento, pero lo que sí procuro es que las frases sean más cortas. Y hay que buscar la manera de romper frases más largas españolas en frases más directas, más cortas, inglesas. Yo hablo de esto, de tweaking, ¿no? Tweaking es ajustar, digamos. O sea, estamos hablando de pequeños ajustes que se pueden hacer en el texto, ¿no? Y estos pequeños ajustes muchas veces no son correcciones. No estamos hablando de que una frase en inglés esté mal y otra frase esté bien, ¿no? Estamos hablando de que una frase, al leerlo, un lector con mucha familiaridad con el inglés piensa que es una traducción, ¿no? La otra frase, la alternativa, es una frase que es más natural, entonces ni se le ocurre que se haya traducido. Aquí vamos a empezar con una serie ya de ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo muy frecuente, ¿no? Aquí tenemos la frase, in Asia, ¿no? Adverbial del lugar, ¿no? En la versión a la izquierda, esta es la versión que a mí me enviaron, ¿no? Los autores... ¡Para allá! Bueno, ya hemos perdido otra vez la configuración de pantalla. En la anterior diapositiva lo veíamos bien, pero en esta sí la hemos cortado y creo que es interesante que la viéramos completo. Pues voy a probar otra vez. Vamos a ver si... Sí, si no, como pone María, casi a lo mejor si no amplía siquiera, si no le da a presentar directamente con el PowerPoint, la estamos viendo bien. Así se... Así como lo tiene ahora, ¿no? Sí, un poquito menos, un poquito menos, ahí, un poquito menos. Ahí lo vemos bien, yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo lo ve bien, ¿no? Ahí, ahora yo creo que se ve perfecto, sí. Si lo deja así, perfecto. Ahí. ¿Vale? Sí, 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 todo el mundo dice que sí, perfecto, muchas gracias, para allá. Pero no lo vemos, te pierdas. Ok, pues entonces, volvemos aquí. Bueno, pues entonces... Sí, gracias. No, nada, aquí, aquí. Aquí vamos a este primer ejemplo otra vez, ¿no? En estas diapositivas que vienen, ahora esto con ejemplos específicos, a la izquierda viene la versión desmejorada, digamos, y a la derecha una que es, creo que es mejor. A veces vendrán, como en esta diapositiva, los dos textos en inglés, a veces vendrá algo en español con traducción, porque se tratará de, pues eso, de distintas o ediciones o traducciones. Lo que decía, aquí, esto se puede leer, y cualquier que lo lee dice, bueno, está todo bien, está todo correcto. Esto se lee y es más normal, más natural, es más parecido a lo que un usuario habitual de inglés, ¿no? Redactaría con el adverbio al principio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Adverbio de tiempo, diariamente, que aparece aquí en la frase, a mitad de la frase, y a la derecha, pues, al principio de la frase, que también, o sea, por la misma razón, ¿no? Es quitar estas frases adverbiales de medio, adelantarlo en la frase, ¿no? Ahora, esto no es algo que se tiene que hacer siempre, porque aquí este ejemplo es al revés, y es al revés por una razón, porque esta frase aparecía al principio de, no sé si era una sección o incluso al principio del artículo del todo, ¿no? En inglés lo que se busca son frases, sobre todo lo que es la frase, digamos, central de un párrafo, ¿no? Que esta frase sea clara y directa. Entonces, aquí, el adverbio, ¿no? Over the years, eso oscurece lo que es el contenido científico que se quiere transmitir. Entonces, en esta versión, pues, se cambia, pero por ese motivo, porque hay que presentar los contenidos de mucha claridad, sobre todo a principio, primera frase de un párrafo, muy corto, directo y muy claro. Vale, ahora otro tema, que también es algo que es recurrente en los artículos de investigación, y además es que esto, podemos decir que este es un tema que no tiene solución, ¿no? El uso de los artículos en inglés es algo que, pues, quien vaya a vivir en un país de habla inglesa, por ejemplo, que esté viviendo en inglés, trabajando en inglés durante dos años o más, ¿no? Y aún así, cuando termine sus dos años, todavía va a tener problemas con saber cuándo utilizar los artículos y cuándo no. O sea, esto es algo que siempre va a pasar. Aquí, en este, en concreto, se lee la frase en español y se entiende, ¿no? Se entiende sin dificultad, pero la versión a la derecha, donde aparece lo que llamamos el artículo cero, ¿no? O sea, no, ningún artículo. Esto aparece ahí porque estamos hablando de una generalización, ¿no? También tenemos, estamos haciendo una afirmación de lo que se entiende. Luego, se puede especificar detalles y se puede entrar ya. Pero aquí, este tipo de frase aparece en las introducciones, cuando se detalla el contenido, el fondo, digamos, académico del tema, también aparece en las conclusiones, ¿no? O en la discusión, cuando se está ya resumiendo y intentando generalizar con los resultados del trabajo. Aquí, otro ejemplo de lo mismo, ¿no? En español, perdón, en la versión original, en inglés, pues apareció el artículo, en la mejorada, pues no está, ¿no? También es que es una generalización que se apoya en la bibliografía que aparece en la misma frase, ¿no? Bueno, cadenas de sustantivos. Esto es un favorito. Cuanto más especializado el campo en inglés, tanto más se utilizan este tipo de cadenas de sustantivos. son característicos del inglés, comprimen el contenido y, sobre todo, cuando se trata de textos escritos por especialistas, para especialistas, pues entonces es una forma de, digamos, comunicar telegráficamente contenidos. Entonces, no hay que utilizar las frases largas, se comprimen. Está muy bien intentar introducir este tipo de cadena en el texto. Demuestra un control de los contenidos. Muchas veces también se utilizan estas cadenas para acuñar un término nuevo, ¿no? Para hacer, para introducir algo que se quiere presentar como original de este trabajo, ¿no? Entonces, es una forma de acuñar un término con el que se puede decir, pues mira, mi artículo aporta esto al tema, al campo. Hay que hacerlo con cuidado porque hay normas, hay cosas que se aceptan, digamos, en cuanto a las combinaciones, ¿no? No se pueden ordenar las palabras así de cualquier manera. Muchas veces lo que yo recomiendo que se haga con esto es que si a uno se le ocurre una cadena de este tipo, hay que coger la cadena, escribirlo, entre comillas, en Google, ¿no? Y buscarlo, ¿no? Y a ver si ya se ha utilizado, ¿no? A ver si ha aparecido allí o no. Muchas veces aparece o muchas veces aparecen frases similares y luego se quitan las comillas y se buscan de nuevo, pueden aparecer combinaciones y averiguando la calidad de estas combinaciones, de dónde provienen, ¿no? O entonces se puede buscar cadenas de sustantivas de esto que se puede introducir. Son importantes porque también aportan un tono más natural al texto. Aquí hay otro ejemplo un poco más breve pero que también aparece en este texto traducido. Yo antes hablaba de redundancias que pueden aparecer en el texto y del número de palabras que aparecen en el texto, ¿no? Y el tema de redundancia es muy importante. Si yo hablé antes de reducir el texto del español al inglés, reducido de hasta un 25% menos, pues hay que buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y una forma de hacerlo es buscar palabras, buscar palabras que se pueden simplemente omitir, ¿no? Aquí feature que aparece en el texto a la izquierda, omitirlo no pasa nada, ¿no? la referencia está clara porque this refiere a la frase anterior feature realmente no añade nada pues se omite y se acabó. Aquí también tenemos una frase ¿no? This still seems to be still seems more rigorous El texto no pierde nada y lo que gana es en brevedad que es lo que se busca en este tipo de texto en inglés. Y aquí otro ejemplo más. Pero redundancias no son siempre algo que se puede evitar. Incluso esto es digamos contrario al español en que en inglés muchas veces se añaden redundancias con el fin de aclarar el contenido. En español cuando se redacta en español muchas veces se busca muchos sinónimos ¿no? Se busca muchos sinónimos se busca mucha variedad se 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 crear efectos literarios incluso en algunos en algunos textos en inglés esto ni se contempla ¿no? Redundancia como aquí donde hay tenemos esa repetición de lower pH higher pH level pH past esas repeticiones están allí porque el texto así gana claridad comunican mejor mejor ¿se acuerda? la la el lector el lector final del texto si se llega a publicar en una revista va a a a a ser probablemente una persona que no controla el idioma tanto como como si fuera un usuario habitual entonces esta información es de valor ¿no? Esas estas repeticiones ayudan a entender aquí también hay otro ejemplo y aquí pasamos a otro tema que esto es algo que curiosamente mucha gente se lo olvida pero que si el texto el contenido del texto es relevante que se haya realizado el estudio en España hay que decirlo y no pasa nada por decirlo y tampoco por repetirlo que es importante introducirlo en el texto aquí hablé al principio también de las frases largas españolas este es un ejemplo de una frase española larga que se ha partido en dos se ha partido en dos no sé no sé cada parte tiene nueve o más palabras pero aproximadamente son más breves son frases cortas y más directas y esto es muy intimo facilita la lectura es cuestión de facilitar la lectura el calco es algo constante y eso vuelve al tema que mencioné antes cuando se está redactando se redacta pensando en español aunque se redacte en inglés o se redacte en español pero pensando en español entonces hay palabras como un trabajo que aparece como a work pero en inglés eso no se utiliza así a work eso es no sé si es una palabra que más hay que corregir cuando se edita pero desde luego es de la palabra que más se tiene que corregir for this reason por esta razón algo similar no es otra es una frase que hay que eliminar muchas veces y there are hay la traducción los textos aquí a la izquierda lo vuelvo a decir todo esto bueno el primero no for this reason there are es correcto no for this reason son formas correctas pero el lector lo puede identificar como traducción otro tema que también es importante es la cuestión de género la cuestión de género el inglés el inglés tiene más recursos que el español para presentar los contenidos de forma neutral o de buscar un vocabulario inclusivo aquí hay dos ejemplos y los dos son ejemplos correctos a la izquierda esto es lo que se prefiere en los textos americanos los americanos son más conservadores entre comillas en este tema entonces ellos prefieren singular the reader y luego he or she para ambos géneros en inglés británico prefieren pluralizar se pluraliza mucho de hecho lo hacía Shakespeare así que hoy en día también lo podemos hacer incluso hay frases aquí en este ejemplo no pero a veces se encuentran frases con they como sujeto y el verbo aparece en tercera persona singular con una S no reads it could be esto puede pasar en inglés británico no americano y un tema también perene es la cuestión de pasivo activa yo recuerdo en el instituto a mí me enseñaban que tenía que hacer los informes de las de los experimentos que hacían las clases de química y teníamos que utilizar pasivo pero hoy en día eso está desapareciendo y es mucho más normal usar verbos activos con pronombres no 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 demasiado quiero decir que no ha llegado a ser del todo aceptado hay campos en que se puede y hay campos en que no se puede en la medicina por ejemplo hay toda una tendencia hacia la la antideshumanización de la medicina donde lo que se quiere hablar en inglés es de que los pacientes son personas y no son sujetos ¿no? y se habla de personas y se utilizan referencias a que son hombres o mujeres ¿no? y esto es algo que está en auge en los textos médicos y aquí yo creo que con esto voy a acabar otro otro punto más ¿no? que simplemente el tema de la reducción del texto de la reducción del número de palabras ¿no? en español de la de las de los esto aparece constantemente ¿no? estas son los los sin pensarlo sin saberlo y muchas veces esto en inglés se puede eliminar reordenando las palabras ¿no? es una reducción sencilla que se puede hacer cuando se revisa el texto ¿no? cuando se revisa el texto y lo importante es esto hay que que contemplar todo esto casi todo lo que he dicho ahora todos estos ejemplos son ejemplos de lo que hay que buscar a la hora de revisar primero se redacta y luego se revisa bueno yo he hablado un poco de esto de lo que yo veo como como lo que son las distintas alternativas que que existen que podemos elegir entre redactar inglés o redactar en español traductores editores yo también he hablado pues eso de los perfiles de los autores de los textos y de los lectores porque el artículo de investigación es un medio de comunicación es un medio de comunicación y para redactar un buen artículo para plantear bien la comunicación hay que tener un perfil del autor y un perfil del lector y esos perfiles son muy importantes yo me pongo a redactar y soy yo y estoy redactando pero tengo que pensar cómo es que me van a leer cómo es que van a percibir lo que estoy diciendo como como autor y quién me va a leer y cómo me lo van a leer y luego pues aquí también hay pues esto los consejos las generalizaciones y los ejemplos que que he encontrado que espero que os haya gustado o doy las gracias de mi parte pues por haber escuchado le dije a Dani al principio que no sabía yo cuánto iba a hablar pues mira un buen rato espero que haya sido de querer y ahora pues nada yo voy a dejar de compartir y pues responderé en la medida que pueda las preguntas que que me quieren plantear vale oye Brian muchas muchas gracias por la presentación la verdad casi muy clara y muy reveladora muchas veces estas estas estos ejemplos que has puesto son tan claros que yo me siento muy reconocido en ellos porque creo que he cometido casi todos los fallos que había yo me he tomado una licencia sobre todo porque tenemos aquí a mucha gente joven y le quiero enseñar un poco también para aquellos que no tienen tanta experiencia para aquellos que están empezando la tesis o que todavía no han publicado nada verdad quiero compartir la pantalla y quiero que que veáis un poco por aquí lo tenía para que veáis un poco que que la labor que hace que hace Brian y bueno todo el mundo que se dedica al tema de la traducción científica es impresionante porque es bastante bastante complejo os voy a enseñar por ejemplo el último trabajo que tuvo la oportunidad de corregirme Brian y os tengo que decir que este trabajo lo redactamos lo redacté yo lo redacté con con Welser que tiene bastante bueno con Welserlog que está por aquí tiene bastante trámite inglés y este como veis aquí tiene un tipo británico o sea que le dimos le dimos a Brian para que nos revisara para que nos revisara una cosa que también estaba revisada por una persona que está trabajando en una universidad en una universidad británica o sea que yo pensaba tenía la ilusión cuando le mandé este trabajo a Brian digo esta vez Brian me va a tener que hacer muchas correcciones y fijaros nada más más lejos de la realidad la verdad que se nota muchísimo os puedo asegurar que cuando buscáis un traductador tenéis que buscar a alguien aunque os cueste más dinero o aunque os diga que va a tardar una semana más pero buscar alguien que sea súper profesional porque las diferencias son significativas porque Brian sabe que al final las traducciones el éxito de la traducción está en los pequeños detalles y fijaros por ejemplo en este ya os digo que había pasado por la revisión o lo hemos redactado entre tres personas fijaros la cantidad de errores que un profesional de la traducción puede detectar o puede o puede corregir fijaros que todo lo que había en rojo evidentemente son el artículo que mandaba Brian y todas las correcciones que no fue haciendo son todo esto que está en rojo o sea que fijaros que no son pocas las correcciones cada una por frase os digo lo de los detalles fijaros que es bastante exigente la relación Brian además a mí me gusta porque tiene bastantes giros en las frases que son bastante bastante buenas pero bueno veis aquí algunas cosas de las que he ido comentando pero fijaros que un traductor bueno no solo hace cosas de traducción sino que además tenéis que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema diferente de anotación para los números y para las tablas bueno Brian siempre nos corrigen todas las tablas como vería a continuación aquí fijaros pone siempre la anotación que corresponde a la revista que está importante por lo que os decía Brian tener cuidado por la revista lo que os mandáis enviárselo al traductor porque sabrá cómo poner las cosas pero fijaros que parece que tú le has mandado un trabajo que el traductor va a echar media hora en corregirte eso y nada más lejos de la realidad fijaros la cantidad de trabajo que va a haber detrás de un artículo científico de corrección fijaros que además como veis es un trabajo súper minucioso de corrección y no es limitado solamente al aspecto lingüístico veis que Brian nos mete mucha caña la verdad que yo cuando recibo las correcciones de Brian me deprimo bastante pero ya te digo Brian que algún día algún día no habrá ninguna corrección pero bueno simplemente os quería os quería un poco enseñar y poner en valor este tipo de este tipo de trabajo y este tipo de revisiones y bueno habéis visto que el trabajo que hace Brian en este caso es excelente y bueno si está por ahí Nico Nico tú has seguido el chat está por ahí Nico hola sí sí estoy por aquí sí he visto preguntaban por ahí Brian pues venga te dejo con la pregunta si la revista es holandesa es decir si no es ni británica ni americana qué tipo de inglés es el que debería de utilizar para una revista holandesa normalmente lo van a decir en su página web en alguna parte de su de su información para autores o su guía de estilo sus referencias deben de tener algo ahí porque es extraño que no lo tuvieran vamos que yo creo que o sea más que aunque se publique en Holanda la verdad que no lo yo no lo puedo decir porque vamos se podría decir bueno por lógica porque es Europa lo mismo es inglés británico pero no sé no lo creo yo creo que habría que indagar en las instrucciones para autores y si no simplemente buscar unos artículos recientes que se hayan publicado buscar las afiliaciones de los autores para comprobar que son afiliaciones en países de habla inglesa o de uso frecuente por lo menos del inglés y buscar allí yo pues no recuerdo recientemente tuve un artículo que tuve que hacer eso y al final me metí en artículos saqué dos o tres artículos y encontré con que la ortografía casi siempre era americana entonces yo cuando dije eso es lo que estaban publicando digo bueno pues ya está yo no me preocupo más si eso es lo que están publicando y cambié hice el cambio a inglés americano por defecto yo utilizo inglés americano porque es el que domina a nivel mundial ¿no? también porque es más fácil porque es una ortografía sobre todo una ortografía que es más fonética entonces pues se utiliza mucho más muchas gracias Brian luego hay otra pregunta aquí Mario no sé yo si eso te van a poder contestar existen revistas que aceptan artículos en inglés o en español ¿en cuál idioma tiene más posibilidades de aceptación? en teoría se aceptan de los dos idiomas deberían de aceptar eso también deberían haber las mismas posibilidades eso depende si se aceptan en las dos lenguas pues entonces existen las mismas posibilidades evidentemente hay revistas como bueno la que yo mencioné antes la revista española de cardiología ¿no? esa es una revista que su objetivo era clasificarse como revista bilingüe ¿no? porque en un momento de hecho dentro de la revista tenían dentro del equipo editorial tenían un debate sobre si deberían de ir al inglés ¿no? y al final pues decidieron que no porque ellos sabían que tenían muchísimos lectores en países americanos que preferían el texto en español acceder al texto en español y por eso se mantuvieron en revista bilingüe y con eso pues claro el nivel de impacto subió muchísimo al conseguir este estatus como revista bilingüe muy bien muchas gracias bueno la otra pregunta esta tiene miga para un traductor es más trabajoso traducir desde cero o corregir supongo que dependiendo de si es Dani el autor o no si es Dani el autor da igual quiero decir que cuando los textos que yo revisé yo creo que para Dani y el equipo habré revisado más textos que traducción que he hecho traducciones pero la verdad que lo que ha comentado antes es que a lo mejor es que soy demasiado quisquilloso pero que muchos hay muchas cosas que yo si no las hubiera corregido pues lo mismo tampoco pasaba nada pero yo lo que pretendo es lo que he dicho antes que el lector tiene que leer el texto por el contenido y leerlo cómodamente ¿no? entonces por eso pues hay sí en el ejemplo que ha puesto Dani pues sí hay muchos detalles que se cambian yo busco producir un texto que el lector va a leer con facilidad en general yo diría que para un traductor es mejor traducir que editar pero eso depende de la calidad del texto que se va a editar ¿no? en cada caso es distinto algunas veces sí yo he editado textos y he recurrido a los autores y he dicho no mira en español aquí ¿qué se quería decir? porque resulta que yo editando el inglés no no puedo entender el fondo del significado no sé si eso realmente contesta bueno yo por aquí ya no veo más preguntas no sé si alguno de vosotros tenéis más si no pues nada yo quería hacer algún comentario si lo quieren también preguntan si las diapositivas estarán disponibles si te parece bien luego ya hablamos y nos las pasas las colgamos en la página si buscaremos la forma de ponerla perfecto yo quería hacer un comentario que me ha gustado mucho y y y es una recomendación que damos mucho en los cursos que hacemos de de escritura científica ya que la gente sobre todo los que estamos en el área de ciencias sociales los que estén también en el área de humanidades y es que tendemos mucho no sé cuál es la opinión que tendrá por allá al respecto pero tendemos mucho a hacer frases excesivamente complejas y excesivamente adornadas porque no sabemos escribir de manera científica y la escritura científica yo digo siempre que es un informe es un report de una investigación que ha hecho entonces tiene que dejar constancia y y yo me acuerdo en alguna creo que era con Karen que era la traductora que le hacía el artículo a a a Emilio a mi director de de Tessy que imagino que Brian conocerá porque ha trabajado por aquí mucho con gente de Granada y nos decía que escribamos frases que parecieron que estaban escribiendo el Quijote cada vez que hacemos un artículo científico y para mí fue revelador porque me decía has que tener que escribir como si fueras tonto en el sentido yo he visto una diapositiva y la de la de Brian en la que en la que ponía que no escriban frases de más de nueve palabras sí creo que ponía eso y y a mí me ha sido revelador porque digo tío dice exactamente exactamente lo mismo no haga frases complejas yo siempre digo en la tabla tal en la tabla uno en la fila catorce pone coche sujeto bebe cerveza por la noche punto y tienes que ir haciendo frases muy cortas pero tenemos creo un problema mental o un problema a la hora de consumir artículos científicos que es que intentamos adornarlos o convertirlos en ejercicios literarios o demasiado intelectualizados y en vez de intentar simplificar ¿vale? me he acordado a raíz de este pensamiento que tenía de que hay una revista aquí en España que ha presionado la información que tiene un manual de escritura sencilla para revistas científicas y lo voy a pasar por aquí no sé qué opinas Brian de esta experiencia con las españolas redactando si te andamos a la floritura o a la precisión no, la floritura eso desde luego es así y no sé si entre lo que me estoy viendo hay médicos pero que desde luego mi experiencia es que los médicos son los peores en ese contexto porque en cada médico hay un hay un poeta escondido ¿no? y muchos de los textos que más me han cortado han sido textos sobre todo editoriales en publicaciones médicas ¿no? porque busca se busca un un estilo literario que es muy 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 difícil justificar en inglés traducirlo se puede traducir pero el lector inglés de ese texto no lo quiere ¿no? quiere como decía Karen que también he visto que que habrá visto la tendencia esta que también lo he visto y he visto títulos absurdos porque hay mucha mucha gente que también que se dedica al ejercicio literario a la hora de titular artículos científicos que son y después cuando aparece la versión en inglesa son auténticas burradas lo que lo que ponen bueno porque evidentemente no habrá una traducción traductora pero este artificio también se utiliza utilizar a lo mejor un refrán en español en el título para hacerlo más llamativo en fin son cosas de las que yo creo que huir totalmente y además he encontrado artículos con citas literarias que luego no son no son no son correctas porque incluso circulan el texto original para que encaje bien en el artículo vamos que hay de todo hay que hay que pero la dificultad también yo creo que esto en la mayoría la gran mayoría de los casos la dificultad yace en que cuando cuando se está escribiendo muchas veces se está planteando ideas conceptos ligar ideas ¿no? de forma escrita por la por primera vez ¿no? si son cosas que a lo mejor uno ha hablado en reuniones ha hecho presentaciones incluso en grupos de investigación en laboratorios lo que sea pero a la hora de redactarlo es volver a pensar mucho ¿no? y entonces esto de ahí viene muchas de las complicaciones ¿no? de que se busca explicarse de una forma demasiado demasiado redundante y luego bueno aquí veo alguna sí cuéntanos sí perdón luego también viene viene mucha paja también porque hay mucha gente que conforme están escribiendo rellena ¿no? sí tiene un número de palabras que quiere alcanzar pues rellena ¿no? y también sí uno de los problemas cuando trabajamos y tiene que ver también con el tema de relación científica que yo creo que tenemos hecho algún curso pero algunos algunos haremos el tema de la redundancia en la escritura porque realmente la gente no se explica muy bien los elementos informativos que tiene el artículo científico evidentemente cuando tú pones una tabla no hace falta que cuentes todas las tablas hay que poner elementos importantes pero hay gente que se pone a hacer verdadera historieta de las tablas de los gráficos cuando la verdadera historia o cuando la información está en el gráfico y estás tomando por tonto al lector indicándole cómo tiene que leer el gráfico o dando información que ya está en el gráfico y imagino que de eso te encontrarás bastante este tipo de redundancia o artículos que empiezan a darle vuelta mucho a los datos cuando muchas veces tú en un artículo científico tienes que ser breve tienes que guiar al lector por el artículo pero no tienes tampoco que desmenuzárselo porque tienes que ser más preciso el lector tiene libertad de acudir a las tablas los gráficos y estudiarlos pero no hay que contárselo todo Sí, nos recordaba y también Alejandra que en la parte nuestra de recursos en la página web yo sigo publicando es verdad que pusimos algún manual de escritura científica hay una parte que ya sabéis que tiene recursos vamos, se llama los recursos evidentemente y por ahí pusimos manuales de escritura científica vamos a ver cuáles pusimos pusimos cómo escribir y publicar otros científicos y tenemos uno muy bueno que acordáis que la gente de hay lo que se llama de lepoint skilling en scientific writing y después tenemos writing for publication o sea que tenéis ahí un par de manuales os voy a pasar por aquí el enlace para que los tengáis que no estén familiarizados y los podéis descargar también ahí vais a encontrar esos manuales que he mencionado he visto por ahí un par de preguntas he visto algunas sí vamos a ver no sé dónde se quedó Nico aquí por aquí estaba tenemos una de Jenny que dice que he visto una del vamos a ver Javival vale bueno yo creo que no que ni más preguntas vale si queréis también vamos a ir vamos a ir cortando para terminar en tiempo y bueno ya sabéis que por el telegram podemos hacer preguntas no sé si Bray está por el telegram pero le hacemos las preguntas y seguro que nos las responde y ya la pasamos por ahí las respuestas vale y pocas cosas más pero ya está invitado ha tenido un pico de ciento de ciento ochenta usuarios ciento y cinco ochenta o sea esto quiere decir que ha sido uno de los cursos que más éxito ha tenido y evidentemente quiere decir que uno de los temas que más interesa al público que tenemos yo sigo publicando que evidentemente es aprender a escribir bien y sobre todo aprender a escribir bien en inglés o sea que está invitado como todos los profes a que nos den más charlas y ojalá podamos contar contigo para seguir profundizando en este tipo de cuestiones muchísimas gracias y a ver si tengo oportunidad y te puedo invitar alguna cerveza en algún sitio en un mes o dos a ver cuando me dejan salir del pueblo sí sí mientras tanto vamos a tener que esperar un poquito muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que habéis estado escuchando a Brian un abrazo para todos un abrazo muy fuerte hasta luego muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo muy fuerte